hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of core déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora estamos con una explicación de marucho sobre el cierta trampa que estamos viendo es una trampa bakugan pero parece distinta a las de las demás vaya es una trampa maxus son trampas que se combinan para llevar el poder de un bakugan a niveles increíbles en mi mundo dan las usaba va para hacer a drago aún más poderoso me gusta cómo suena lo habías oído alguna vez drago nunca a ellos no parece que no lo recuerdan hay siete partes incluido trago pero sólo funcionan si cuando las reúnes todas y estáis hay chicos es baron me persiguen los vexos no voy a hacerte daño sólo quiero hablar a sling no no permitiré que te lleves a nemus la llamada de baron procedería de china entonces vámonos a china nuevo bakugan desbloqueado percival darcus spider fencer es una trampa bakugan para usar para crear a más sus drago y ahora vámonos estamos en china he rastreados aquí la llamada de baron adelante y comenzamos con la búsqueda de acuerdo vamos a ver si aquí hay no vamos a abusar tanto de ese poder bueno entonces sigamos adelante ah son robots tenemos que evitar que me cojan ese robot listo es una figura metálica de brontes bien bien busquemos ah lánzame al interruptor de su espalda como usted diga y desactivamos ese robot y nos llevamos a las energías núcleo por delante mire vamos a ver aquí necesito recargar las energías para siente no desperdicio alguna una carta de habilidades para ingramo todavía tendría que ser invisible para poder pasar ojalá tuviera la formación ninja de chun espera quizás pueda crear un artilugio que pueda que haga algo parecido si uso esto y estoy listo de sigilo listo energía de núcleo aquí vamos a usar el sigilo eso es sirvió de a mucho un pase de los vexos para en caso tal que me cojan es como un laberinto ese lugar parece muy laberíntico a ver si en algunos lugares hay cofres quinto cofre una carta para nemus nada por aquí hay una energía núcleo por allá debe ser el robot que derroté hablando de esos robots con paciencia y pulsamos el botón ese no tiene hace sí el otro es el que no tenía bueno en fin debemos de perder un segundo algo debe estar mal es una grieta con razón no puedo pasar porque esto es una grieta y vamos a recargar el sigilo y la usemos sigilo para así poder ir tranquilamente los robots no me detectaran si eso es lo que yo llamo astucia general tenemos vamos a recolectar tantos tantos tantas energías núcleos como podamos así como cofres una figura metálica de Percival un guay del paraguay mejor ya vámonos de aventura ya vámonos a la torre aquí enfrentarnos a Link que derrotó a Baron pero si es la resistencia o lo que queda de ella deja a Baron si ganas recibirás a Baron Ingram y Nemus si gano yo me los quedo todos y también a Drago adelante Link le he enseñado todo lo que sé te va a dejar para el arrastre de verdad crees que crees poder ganar cuando los vex sostenga a Drago la resistencia estará acabada y la energía de la tierra será nuestra aquí utilizarán son si el enemigo es un Bakugan Darkus entonces Drago quedará en el Drago va a quedar vamos a ver que podemos mejorar disparo máximo no creo pero si el aumento de split y aumento ah aumento de carta especial las cartas de habilidades rojas de ese Bakugan hacen más daño hecho si vamos a ver que cartas tenemos si efectivamente no hay nada que cambiar así que listo ya tenemos a Drago y ahora vamos a colocar tres hologramas Pyrus 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 tenemos que proteger no sé qué es no sé qué es esto pero tenemos que proteger y vámonos a la batalla a luchar y comenzamos con el siguiente duelo a enfrentarnos a los Falconflake y Drago salen a luchar y hay muchas trampas jugando por delante pero también tenemos mucho tomo tomo te lo mereces por primera prioridad para así y ahora oye y luego vámonos con Falcon Flight y ahora a usar el poder toma también otro y acabamos con ese con ese mismo aquí viene Ingram Ventus vamos a un vuelo de disparos y aquí viene Memus ellos y quemamos y ahora sí toma, 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 toma combo de dragón y terminamos fue una gran batalla a puro disparo que es la especialidad de Drago pero también un poco de combos y listo ya hemos recuperado dos Bakugan Ingram y Memus no, no estaba listo pagarás por esto menudo alucine ¿escuchaste algo sobre Mirra mientras te tenían prisionero? no, lo siento vaya aquí es un humano procedente de otro mundo y parece estar desesperado por volver a su mundo a lo mejor puedo aprovecharme de eso listo vamos a dejarlo por hoy y mañana veremos que hará Mylin ante esta para aprovecharse de esta situación y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete sube todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despermigo enviarles saludos a Garby7na Sr. Lobo Solar JeffreyGTV e Historias de Terror con Uncle Willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego